Llegó la noche y en mi cama estoy Mirando por el ventanal Me encuentro con mis pensamientos Y algún deseo de escapar Aquí no hay trucos para aparentar Ni acomodar la situación Siempre da miedo dar la cara Con la verdad sin protección Después de todos estos años Es preocupante constatar Que el salto es pobre y me he quedado así Sin un amor fundamental Y me asusté de verme sola Hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me quedas Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Podría ser que la felicidad Nunca se deja capturar Nunca se deja capturar Vive a su aire clandestina Y por capricho igual se va Después de todos estos años Es preocupante que el salto es pobre y me he quedado así Sin un amor fundamental Sin un amor fundamental Y me asusté de verme sola Hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me quedas Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Gracias por ver el video